En este vasto mundo de material perdido han existido muchos casos de material perdido que se reencuentran mayormente los materiales perdidos se encuentran gracias a gente que tiene conexión directa a lo que se busca pero hay otros casos en el que un material perdido se reencuentra en el último lugar posible y al día de hoy veremos algunos casos que encontré sobre material perdido reencontrado en circunstancias extrañas para que quede claro este vídeo una resumida del vídeo original más unos cuantos bonus porque porque youtube se puso de mamón con mi vídeo y ya no lo deja reproducir bien así que por eso está resumida además de que también voy a añadir unas cuantas cosas que tuve que eliminar del proyecto original ya sin más que decir no se olviden de dejar su like y suscribirse también de seguir mi página de facebook y entrar a los grupos de discord y telegram link en la descripción de este vídeo ahora sí vamos al vídeo gente hermosa y rara el cine a inicio de los años 30 estaba siendo duramente golpeado por una crisis provocada por la primera guerra mundial así que no es coincidencia que muchas películas de este tiempo estén perdidas a día de hoy y uno de estos materiales perdidos es de flying doctor o el doctor volador y no no trata sobre un doctor influenciado por las drogas the flying doctor fue un drama de 1936 producido en australia y la trama giraba alrededor de un grupo de doctores de las fuerzas aéreas la película no fue bien recibida en su inicio por lo que terminó desapareciendo esto hasta que muchos años después los trabajadores de una demolición en signi encontraron una bodega con enlatados de películas antiguas pero éstos decidieron desecharla gracias a un oficinista del lugar se pudo recuperar la cinta porque al ver tantas películas decidió tomar algunas del camión de la basura recuperando ocho de nueve rollos del metraje y poco después siendo rescatada la película completa literalmente la película se salvó de ir a la basura y morir en el olvido de nuevo el caso de doctor food de 1963 es un caso muy extraño para no ser larga la historia la bbc antes tenía una política rara de destruir o de rehusar cintas viejas y esta serie fue víctima de algo poco visto los episodios iban a ser guardados pero las divisiones de la filmoteca y bbc enterprise no sabían cuál de los dos era el responsable de guardar la serie por lo que en un movimiento digno de los tres chiflados la filmoteca destruyó varios episodios porque no tenían la obligación de guardar los episodios y la bbc enterprise borró sus propios carretes para liberar espacio en las bodegas en este movimiento se perdieron cerca de 147 episodios de los que actualmente se encuentran 97 perdidos y muchos de estos episodios han sido reencontrados en lugares raros para decirle algunos ejemplos los episodios 2 5 y 10 fueron encontrados en el sótano de una iglesia otro episodio fue encontrado en un vertedero y un último episodio fue encontrado en un baño público antiguo en reino unido metrópolis fue una película alemana de 1927 que es considerada por muchos como una película adelantada a su época por el trabajo de efectos especiales que presentaba ésta en un inicio al llegar a los cines se está contado con una duración de dos horas y media pero su productora tenía planes de expansión para la película realizando así varios cortes a la película para sacar una versión internacional la cual mostró serios problemas porque los cortes eran tantos que sacaron una hora completa de trama dejando a la película de hora y media y con varios hoyos en el guión por dejar atrás a personajes y varias escenas esto tal vez no hubiera sido un gran problema si tan solo no se hubieran hecho estos cortes en las cintas preexistentes de seguro que pensó que esto sería una buena idea se bañaba con chanclas pero ocurrió un milagro luego de más de 80 años se encontró una copia original del metraje en el lugar menos esperado muchos pensarán que algo así se encontraría en un país como estados unidos o la misma alemania pero no el metraje fue encontrado en un país de tercer mundo específicamente fue encontrado en argentina un saludo para los compas de argentina durante años un coleccionista argentino tuvo la copia en su poder y de hecho la proyectaba con sus amigos coleccionistas sin saber que esta película se encontraba perdida cuando se supo de la noticia varias organizaciones de restauración contactaron con el dueño de la cinta quien la cedió para poder preservarla y digitalizarla a pesar de los intentos la película se recuperó solo en un 99% quedando dos escenas perdidas pero esto no afecta seriamente a la película este es un caso de uno en un millón y aunque dos escenas estén perdidas para siempre se hizo un trabajo gigante para volver a traer a la vida esta película aquí haré una mención especial para rock city street kids believe in santa un especial de navidad del 2002 que fue olvidado por lo malo que era su CGI en serio era muy malo simplemente lo veía y te quería quitar los ojos pero ese no es el punto la película se mantuvo perdida desde el 2002 hasta el 2015 cuando die kite fundador de la lost media wiki encontró una copia del director si bien esto no es raro lo raro aquí es que la copia del director fue subida por el mismo director a pesar de que bueno se pase porque subió este esperpento pero la subió a nada más que vimeo y bueno no es tan raro como otros casos pero quería mencionarlo en el vídeo original club mantenía su propia parte pero la productora de club man es demasiada ruda con el copyright así que esta vez sólo lo dejo como mención y ya sabemos la historia durante muchos años se buscó este corto más que nada porque según el relato original este era un poco inquietante tirando para terror y pero en realidad este no tenía nada de terror y si bien se mantuvo perdido durante mucho tiempo se termino encontrando en el lugar más obvio el corto se encontró en youtube subido por exactamente la misma productora que lo hizo de hecho esta última aprovechó la popularidad sacando varias versiones del mismo en fin estado he encontrado en youtube pero encontrado el scp 173 es una de las criaturas contenidas por la fundación scp pero bueno ese no es el caso el caso aquí es que hay un material más bien había un material perdido referente a es la cual fue la primera mención de este en 4chan con los años el primer hilo donde se mencionó se perdió pero recientemente se encontró la primera mención de este gracias a archivos externos que fueron compartidos en reddit estado reencontrado juana de arco de 1928 es una película que sufrió el mismo destino que muchas películas de su época gracias a que en ese entonces las películas eran guardadas con nitrato de plata tendían a incendiarse y esto fue justamente lo que le pasó durante años se creyó que la película estaba perdida lo cual era una lástima porque ésta presentaba grandes actuaciones y tenía una muy buena historia esto hasta 1981 cuando se encontró una copia intacta en el lugar menos probable en este caso en un hospital psiquiátrico específicamente en el hospital mental daigmar en noruega ha estado encontrado doraemon es de mis series animadas favoritas junto a bog esponja pero no es por eso que dejo este caso al final sino que porque fue una verdadera forma extraña de encontrar un material perdido doraemon 73 fue la primera adaptación del popular manga pero la serie no le fue como se esperaba más que nada porque su animación era mala para los estándares de la época así que esta primera adaptación fue cancelada y prácticamente dejada en el olvido a lo largo de los años se han recuperado cosas como los guiones de los episodios intros capturas de los episodios e incluso el audio de algunos al punto de que varios episodios han sido rehechos gracias a las imágenes que se tienen pero entre tantos episodios parcialmente encontrados hay uno que llama la atención por la forma en cómo se encontró este es el primer episodio de la primera mitad del capítulo 14 este fue encontrado entre comillas en un vídeo asiático para adultos y no no estoy bromeando en el susodicho vídeo se muestra un televisor en el fondo donde se ve que está pasando un episodio cual es el episodio 14 no existe un vídeo completo marranos pero si existe un metrano aquí en youtube con su respectiva censura y es este pero aún con más censura porque bueno aprecio el canal como dieron con el vídeo que estaba haciendo quien lo encontró lo buscaba a propósito sepa la berenjena pero esta madre pues si está bien rara probablemente este vídeo salga a las 8 de la noche y eso es más que nada porque estoy grabando esto a las 6 de la tarde pero ese no es el punto como dije hace dos semanas creo dije que iba a subir un iceberg pero no dije sobre que el iceberg que pienso subir es sobre videojuegos perdidos pero ya llegué a un punto en el cual no sé cuáles juegos meter así que por favor en la caja de comentarios juegos perdidos que ustedes conozcan para bueno meterlos en el iceberg y ya no tengo mucho que decir la verdad simplemente ya nos vemos en un próximo vídeo gente hermosa y 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 Gracias.